Eso más bueno Eso más bueno Pánico Eso más bueno 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 Bueno, eso más bueno Todo esto Todo esto ya Y vamos a comer los malditos traviesos Hoy en este programa Es que jóvenes, jóvenes Vamos a dar inicio De esta bonita manera Saludando Esta noche para la festejada Y por supuesto Para su madera del bizcocho Rosy Méndez Que hoy nos acompaña Por supuesto Hoy en este momento El hogar jóvenes Vamos a mandar De los temas sabrosos Para saludar A toda la banda Que nos acompaña Hoy en este momento El hogar Coronita Asmueli Pardo Yersey Vamos a buscar mujeres Esta noche El nombre que nos dice La copia sabrosa 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 Para saludar A toda la raza Lojota En los votos locos Traviesotes Vamos a buscar mujeres Andale ¡Llevo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!